Eres color, eres calor Eres color, eres calor Eres color, eres calor Eres sonido de mi corazón Manos de luz, reflejo de luna Eres color, eres calor Eres sonido de mi corazón Manos de luz, reflejo de luna Eres color, eres calor 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 Eres sonido de mi corazón Eres sonido de mi corazón Manos de luz, reflejo de luna Eres color, eres calor 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 Sueño mamá contigo toda la noche cuando me quiero despertar No puedo, no puedo, sueño que estoy en un camino muy largo que conducí al mar y estás tú esperando, esperando El santo remedio de la sal, la sal, como velo sobre tu mirada, te hace ver un poco más allá Oye bien una luz de libertad, una hoguera de sonrisas y de pan, yo lo sé Sueño mamá contigo toda la noche Tu sueño mamá contigo toda la noche Tu sueño mamá contigo toda la noche Tu sueño mamá contigo toda la... Tu sueño mamá contigo toda la noche Cuando me quiero despertar No puedo, no puedo Sueño que estoy en un camino muy largo Que conduce al mar y estás tú, esperando, esperando El santo remedio de la sal, la sal mamá Como velo sobre tu mirada, la, la Te hace ver un poco más allá Oye bien, una luz de libertad Un hoguera de sonrisas y de pan Ya tuve tu sueño mamá contigo toda la noche Tu sueño mamá contigo toda la noche Tu sueño mamá contigo toda la noche Tu sueño mamá contigo toda la... ¿Cómo decir? que me parten mil las esquinitas de mi hueso, que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto y algo más que eso me sorbita el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río, de este cuerpecito mío que se ha convertido en río, me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco no sea que aún te encuentres cerca, me guardo tus recuerdos como el mejor secreto que dulce fue tenerte dentro, hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma, el tiempo todo calma, la tempestad y la calma, el tiempo todo calma, la tempestad y la calma. Siempre me quedará la voz suave del mar, volverá a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mi y volverá a reír y cada día un instante volveré a pensar en ti, volverá a pensar en ti volverá a pensar en ti y volverá a pensar en ti y volverá a pensar en ti y la voz suave del mar y volverá a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mi y volverá a reír y cada día un instante volverá a pensar en ti. Que me parte la esquinita de mi hueso Que han caído los esquemas de mi vida Ahora que todo era perfecto Y algo más que eso Me sorbita el seso y me desciende el peso De este cuerpecito mío Que se ha convertido en río Siempre me quedará La voz suave del mar Volverá a respirar La lluvia que caerá Sobre este cuerpo y mojará La flor que crece en mí Y volverá a reír Y cada día un instante Volverá a pensar en ti Y el amor suave del mar Y volverá a respirar La lluvia que caerá Sobre este cuerpo y mojará La flor que crece en mí Y volverá a reír Y cada día un instante Volverá a pensar en ti Y cada día un instante Y la flor que crece en ti Y la flor que crece en ti Y verá a pensar en ti Gracias por ver el video. 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 Quiero conocer, donde está la luz de tu misterio. Quedar ciego con tu claridad. Dame tu cariño, que tu luz es mi única verdad. Dame tu cariño. Dame tu cariño. Dame tu cariño. Dame tu cariño. Quedar ciego con tu claridad. Dame tu cariño. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Insomnio, dicen, se llama, yo sé que es miedo a no ver A no ver mi rostro en el espejo, ese reflejo que me recuerda a mi ser Quisiera despertarles, pero no me atrevo a molestarles Con mi canto y mi vela, navegando yo hasta encontrar la huella, mi estrella No, 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 no y no Quisiera despertarles, pero no, no me atrevo a molestarles Con mi canto y mi vela, navegando yo hasta encontrar la huella, mi estrella Hasta encontrar la huella, viendo por subirse la vela La huella, navegando yo hasta encontrar la huella Dime con cuantos palos haces la canoa Dime con cuantas verdades me vas a engañar Dime que estas aquí, dime que estas por llegar Con tu guía y tu canoa y las olas del mar Dame lo que tu tienes para mi Dame la alegría y un poquito de ti Dame por mi bien, dame que te da igual Dame la sintonía del carnaval Se ha ido la feria o ve, se ha ido la fiesta o va Se ha ido la folia también Y ya no tengo nada para dar Se ha ido la feria o ve, se ha ido la fiesta o va Se ha ido la folia también Y ya no tengo nada para dar Dime con cuantos palos haces la canoa Dime con cuantas verdades me vas a engañar Dime que estas aquí, dime que estas por llegar Con tu guía y tu canoa y las olas del mar Dame lo que tu tienes para mi Dame la alegría y un poquito de ti Dame por mi bien, dame que te da igual Dame la sintonía del carnaval Se ha ido la feria o ve, se ha ido la fiesta o va Se ha ido la folia también Y ya no tengo nada para dar Se ha ido la feria o ve, se ha ido la fiesta o va Se ha ido la folia también Y ya no tengo nada para dar 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 Canela se fue Se marchó, me dejó sin ver Canela se fue Y no sé por qué Carmela, ¿dónde estás? ¿Dónde estás mi linda? Y no sé por qué? Y no sé por qué 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.